Ayer trabajamos en la cuenta, en este banco, ahora lo tenemos aquí, hasta haber recibido la transparencia de la fundación La Baja, con valor de 150 millones, pero ahora sabemos que esa cantidad, pues prácticamente sería perdería. ¿Por qué? Porque la circulación, en el año 2004, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, Cinco tenía, cinco criadas, y a todos cinco tetita les... ¡Uy, uy, uy, uy! Venga, pon la de Pinocho, pon la de Pinocho, Pinocho, fue... Venga, la de Pinocho, a ver la de Pinocho, ponla. Les hacía bailar, por las noches les daba tu don, que vivan los gatos del Dormelitón. ¡Ole, ole! Venga, pon la de Pinocho, Pinocho, a ver. Les hacía bailar en un plato, por las noches les daba tu ron, que vivan los gatos del Dormelitón. ¡Ole! ¡Ole!